Cuando se habla de composición, hay muchos autores que merecen un programa Mozar Beto, Chopin, TVC, todos ellos son irrepetibles, pero hay uno que es inigualable porque su legado musical es colosal, es barroco, fastuoso, espiritual, inescriptible es la música de Dios, Johan Sebastian Bach Si tú te fueras a Marte a vivir, llévate contigo la pasión de San Mateo si necesitas relax y fluir, escucha las variaciones Colbert y los conciertos de Brandenburgo, no olvides la suite número 2 menor en sí que te atrapa, te subió, te ilumina, te sublima, te alucina, terminando este batir y qué tío currante que fue Mr. Bach todo el día compone y que compone, pero hoy no acaba la cosa, no, no además de componer y veintijos tener, fue cantecla de cinista, violinista, organista y violista y alemán y luterano, pero lo más loco de su historia es que cuando murió JS, su inmenso legado, quedó sepultado y tuvo que llegar Félix Mendelssohn a hacer valer la obra de Juan Sebastian Bach y construir casi que cero su reputación hace ya más de tres siglos nació y sus obras se escuchan cada día que ha brecho Bach con un buen Instagram si en el diecisiete hubiera habido internet Bach tuiteando sus partitas, más retweets que Rosalía y con su peluca blanca de youtuber si estás cansado del recetón, escucha Bach y Borna atención, en sus corcheas y semicorcheas está la historia de nuestra humanidad compiertas el tiempo y vete a disfrutar si hubo alguna vez un Dios fue Juan Sebastian Bach de hacer valer la muerte de la creatividad